Soy Santiago Artemis. Vengo de Ushuaiana, la ciudad más austral del mundo. Toda mi vida personalmente me metía en mi moda, en mi mundo. Y a los 14, bueno, nada. Pire y dije, I'm going to do fashion design. And the rest is history, bitch. Yo, personalmente, no creo en los géneros. Entonces, para mí, la idea de incluir significa aceptar a todo tipo de gente. Y ese es el mensaje que quiero tratar en esta colección. Exciting. No nos queda mucho tiempo, tenemos más o menos un mes. En ese mes solo necesito seis vestidos tuyos. ¿Cómo venís con la colección? Me cuesta encontrar la temática. Es la primera vez que tengo como un problema grave. Ahí, cuando termina tu agenda, nos vemos. Dame un respiro y hombreras, nada más. Por primera vez en mi vida, me está como costando conseguir una referencia. La angustia puede ser moto. Ah, entonces ya están las telas. No están. ¿Seguís con el tema de las telas? Yo creo que esto se vea como lo estoy viendo ahora. Hay que mover el orto, pero heavy metal. La gente me dice, sos jamás. Pero no lo siento. Me encanta Santiago porque es diferente. Elijo a él porque creo que es el mejor. Es Yuya. I made it. Lo siento que estoy por llegar algo muy grueso. Me voy a llorar. ¡Oh, Dios mío! Mi show de runway está llegando.